Y en Amazonas, 18 miembros de comunidades indígenas culminaron con éxito su diplomado de cocina nativa. Katrina Melguizovsky probó la riqueza gastronómica que surge de las texturas, colores y sabores de estas tradiciones amazónicas. El cañito, las castañas, el cacao amazónico, el machichi o pepino silvestre, los pescados frescos del río Amazonas, la pariña, el casal y los ajíes. La cocina amazónica tiene un sinfín de colores y texturas. Para que el casal quede riza, tú lo tienes que tener. Si tú le quieres echar con mantequilla, lo echa en el cacerola, le echa mantequilla y tú ya echa la masa. Ahorita estamos haciendo brocheta de carne monte. Tenemos la cúrcuma, que más conocida aquí en el Amazonas como el guisador. A Nayita, Angélica y Edgar los une la pasión por la cocina. Fueron parte del diplomado Amazonas, pueblos indígenas y cocina nativa. Desarrollado por la ONG FUCAI, enfocado en el aprovechamiento de ingredientes locales y conexiones culturales. Consistía en caminarnos el territorio y buscar lo que ellos han olvidado de su propio territorio para enriquecer, no solamente en sabores, texturas, sino sobre todo en esa visión del plato que sea una visión soberana del territorio. Después de una jornada larga de cocina, se degustaron los platos finales que fueron dispuestos en una especie de mandala de colores. Acto seguido, los 18 indígenas recibieron sus diplomas. Hoy, muchos de ellos, como Edgar, sueñan con darle a conocer al mundo toda la riqueza que la cultura indígena amazónica tiene por ofrecer. O sea, seguir en eso, tener mi propio restaurante y seguir fortaleciendo la cocina nativa. ¡Gracias!